Hola, bienvenidos al curso Món sobre Derecho Civil Foral Valenciano. Estamos en el módulo número 7, que trata de la Ley del Regimen Económico Matrimonial Valenciano. Vamos a ver la unidad segunda, que trata de la estructura y el régimen supletorio de esta Ley del Regimen Económico Matrimonial Valenciano. Soy Francisca Ramón, de la Universitat Politècnica de València. La estructura de la ley, para que podamos estudiarla con mejor detalle, consta de un preámbulo y de tres títulos. El primer título abarca lo que son las disposiciones comunes del régimen económico matrimonial valenciano. Y consta del capítulo primero, que trata de las disposiciones generales. El capítulo segundo, que trata de las cargas de la familia. El capítulo tercero, de la vivienda habitual de la familia. El capítulo cuatro, de la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales. El capítulo quinto, que trata de las donaciones por razón de matrimonio. El segundo, trata de la germanía. Y el tercero, sobre el régimen legal supletorio valenciano, que es el régimen de separación de bienes. El total consta de cuarenta y cuatro artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y cuatro disposiciones finales. Esta es, pues, la estructura de esta legislación que vamos a ver con bastante detalle en cada uno de los preceptos que la compone. Bien, tenemos que tener en cuenta que en esta legislación, que se promulga después de la reforma del estatuto de autonomía con la recuperación del derecho civil foral valenciano, hay lo que se denomina una pervivencia de instituciones de la época foral. Esta pervivencia la tenemos en la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales. De hecho, la consideración de carta de nupcias es una denominación que se recoge de la época foral. También tenemos lo que es las donaciones por razón de matrimonio, la libertad de pactos en el régimen económico, la supletoriedad del régimen de separación de bienes y luego el régimen peculiar de la germanía, es decir, un sistema en el cual se puede agermanar un bien dentro del régimen económico matrimonial. Bien, ¿cuál es el origen del régimen? La génesis del régimen, en primer lugar, lo acuerdan los cónyuges con total y entera libertad civil. Se aplica el principio de libertad de pactos y en cuanto hay que tener en cuenta que se acuerda el régimen aplicable en la carta de nupcias o también llamada capitulaciones matrimoniales. Las limitaciones que se indican en la legislación serán las que establezca la propia ley y se puede constituir el régimen antes o después constante del matrimonio ya celebrado, es decir, se puede otorgar ese régimen antes de celebrarse el matrimonio o también una vez celebrado, es decir, mientras permanece el matrimonio. ¿Cuál es el régimen legal supletorio valenciano? Pues cuando no haya carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales o bien cuando éstas sean ineficaces, el régimen que se aplica es el de separación de bienes. Así podéis ver la diferenciación con el régimen del derecho común que se aplica al régimen de gananciales y no separación de bienes como el régimen por defecto. La celebración del matrimonio solamente tiene trascendencia económica para los consortes en la afectación a sus rentas respectivas y patrimonios al levantamiento de las cargas matrimoniales. Bien, si queréis saber más sobre lo que es estos puntos que hemos estado viendo, os recomiendo unas lecturas bibliográficas. En primer lugar, la aportación de Clemente Meoro, la ley 10-2007, régimen económico matrimonial valenciano, que está publicado en la Revisión de Derecho Civil Valenciano en el apartado de estudios, en esta dirección de internet y varias aportaciones de Ramón Fernández. La modificación del régimen económico matrimonial valenciano en cuanto al tratamiento de la modificación de la ley del año 2007, que lo tenéis en el libro El Derecho Civil Valenciano tras la reforma al Estatuto de Autonomía del año 2010. Y en otra monografía, Prospectiva del Derecho Civil Valenciano, que es de libre acceso del año 2011 en dos direcciones. En primer lugar, en el repositorio institucional de la Universitat Politècnica de València, RIUNED, y también en el apartado de estudios de la revista de Derecho Civil Valenciano de la Universitat de València. Espero que estas breves notas que os he indicado sobre la unidad segunda, que trata sobre la estructura del régimen supletorio del régimen económico matrimonial valenciano, se haya resultado de utilidad. Os doy las gracias por vuestra atención y nos volvemos a encontrar en la siguiente unidad didáctica de este módulo número 7, que está dedicado específicamente a la ley del régimen económico matrimonial valenciano. Gracias.